Y esto es para ti, como al temer, goza, goza y vuelve a gozar Cris ve Estoy esperándote, mi amor, ¿dónde estarás? Extraño tus caricias, tu modo de amar Recuerdo, tantas cosas, que pasamos juntos, tú y yo Por eso, te suplico, regresa ya Música Estoy pensando en ti, y no sé cuándo volverás Recuerda, que en la distancia, el amor podría terminar Tú bien sabes, que te quiero mucho, pero ya no aguanto más Por eso, te suplico, regresa ya Sa, 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 sabor Música 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 Música